Que quiero esos cambios implantados a la mayor brevedad y que no cuentan, no van a contar con mi apoyo. ¿Y si no hay cambios? ¿Hay cancelación de contratos? Cuando yo como gobernador digo que no van a contar con mi apoyo, a menos que se den esos cambios, eso tiene consecuencias. Así que mejor que se den los cambios. Y yo lo que le estoy pidiendo a Luma, con sentido de la mayor urgencia, es que tiene que concentrar sus esfuerzos en esas dos áreas que le corresponden a Luma. Es decir, mantenimiento de líneas principales de transmisión. En uno de los últimos eventos vimos que hubo un disturbio y una falla en la línea entre la planta de Aguirre y el área de Yabucoa. Y el propio personal de Luma admitió que habían detectado en esa línea que había un problema de vegetación y que no lo habían atendido. Básicamente, eso es totalmente inaceptable para mí. Si identifican una falta de manejo de vegetación, es una línea principal de transmisión. Tienen que reasignar sus recursos, buscar los recursos donde sea que los tienen que buscar, reasignar dentro del presupuesto que tienen asignado para entonces contratar a quien tenga que contratar. Pero es inaceptable para mí que hagan caso omiso de fallas que están en su presencia. Aquí lo que está haciendo mi administración es cumpliendo con la ley y los planes fiscales aplicables. Entonces, para que todos estén claros, o sea, si aquí no tuviéramos a Luma, tendríamos que estar buscando a otra que la sustituya. Y en lo que se sustituye, Luma tendría que seguir ocupándose del sistema eléctrico y tendríamos que pagarle más de lo que le pagamos actualmente. Así que entiendan que esto no es cuestión de hablarle a las gradas y decir, cancela, cancela, como si eso suena bonito. Pero yo tengo que velar porque no colapse el sistema eléctrico de Puerto Rico. Yo tengo que velar porque se cumpla con una ley de transformación energética y unos planes fiscales que aplican, que esto no es como que yo puedo mirar para el lado. Y esa es la realidad de mi gestión. Pero tiene una inestabilidad del pueblo que lo lleve a salir de la gobernación, como ocurrió con Ricardo Rosselló, ya hay la primera manifestación este jueves. No, olvídense de eso. Eso es politiquería. O sea, no, hombre, no. O sea, entiendan. O sea, aquí gobernar a Puerto Rico conlleva muchas responsabilidades. Este es una. Yo estoy siendo bien claro. Todo el mundo tiene derecho a expresarse. Pero eso que ni le pase por la mente absolutamente a nadie. Aquí tenemos una democracia que hay que respetar. Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con mi deber. Yo sé que la mayoría del pueblo de Puerto Rico sabe que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por cumplir con nuestro deber. Así que eso no es cuestión de venir aquí y decir que porque marcharon unos o los otros, que entonces uno abdica el deber. Eso no. Que nadie espere eso de mí porque yo cumplo con mi responsabilidad.